Muy buenas noches, bienvenidos a KW Noticias para que te enteres que en México y en el mundo también suceden cosas positivas. Soy Elisa Nájera y estos son nuestros titulares. El presidente Enrique Peña Nieto convoca a desarrollar un acuerdo que impulse la productividad del país. La Secretaría de Gobernación formalizará la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Además, el escritor israelí Amos Oz es nombrado como el ganador del premio Franz Kapta 2013. Y en los deportes, el América se corona como el campeón del torneo de clausura 2013. También te invitamos a que nos sigas por Facebook y Twitter. Encuéntranos como KW Televisión. El presidente Enrique Peña Nieto convocó a construir un gran acuerdo nacional a fin de impulsar la productividad para asegurar que México sea más productivo y en consecuencia más próspero al mismo tiempo que los ingresos de las familias mexicanas sean mayores. Luego de asegurar que la reducción de los niveles de productividad en los últimos 30 años fue fundamental para impedir elevar el nivel de vida de las familias mexicanas, Peña Nieto sostuvo que si nuestro país hubiera tenido los índices de productividad de Corea del Sur durante los últimos 50 años, nuestra capacidad de generar riqueza sería cuatro veces mayor a la que hoy tenemos y el número de mexicanos en pobreza sería 86% menor. Al hablar en la ceremonia en la que quedó instalado el Comité Nacional de Productividad, en el que participaron representantes patronales y obreros, Peña Nieto sostuvo que su gobierno pretende democratizar la productividad como eje transversal de su política económica que tiene como fin incrementar el nivel de vida de las familias mexicanas. El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García, antetitular de la dependencia Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los familiares de las personas desaparecidas en el país han realizado de mejor manera que las autoridades las investigaciones que podrían llevar a la localización de sus seres queridos. Al formalizar la creación de la unidad de búsqueda para personas desaparecidas con la que se reforzarán las capacidades institucionales para atender este fenómeno criminal, el funcionario destacó que 12 agentes del Ministerio Público serán capacitados para que se dediquen de manera particular a la atención de este tipo de casos. García Cervantes destacó que para evitar que actos burocráticos impidan la localización de desaparecidos, habrá una ventanilla única de atención para la búsqueda de personas desaparecidas que por el momento estarán ubicadas en las instalaciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. De acuerdo a Semarnat, en el país solo se recicla el 11% de las 77 millones de toneladas de basura que se producen anualmente. Debido a estas cifras, el secretario de esta instancia, Juan José Guerra, sostuvo que se trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales para el manejo adecuado de la basura, así como el impulso de centros metropolitanos de residuos sólidos urbanos. Por otra parte, el funcionario apuntó que la educación ambiental debe enfocarse no solo a la limpieza mediante la recolección de basura, sino a buscar mecanismos para generar menos residuos, así como modificar los hábitos de consumo del país. En información internacional, el barrio histórico y popular de Medina, en el centro de Dakar, estrenó este lunes su primer Tablet Café, un cibercafé equipado de tabletas construido con el apoyo del gigante del Internet, Google, que afirmó que se trataba de una primicia mundial. Ese nuevo espacio, bautizado Tablet Café, fue inaugurado por su propietario, el senegalés Medaunsec, y por sus dirigentes de Google en África, en presencia de estudiantes en telecomunicaciones y de curiosos, donde unas 15 tabletas pueden ser alquiladas en ese espacio. Estos aparatos, que consumen 25 veces menos de electricidad que una computadora, pueden seguir funcionando cuando hay apagones, algo que sucede muy a menudo en la región. En otra información, el premio literario Franz Kafka 2013 fue para Amos Oz, el escritor israelí más conocido en el mundo y el autor de obras traducidas a unos 30 idiomas. El premio de 10 mil dólares será entregado a Oz durante una ceremonia organizada en la Alcaldía de Praga a fines de octubre, con motivo de la fiesta nacional de la República Checa. Nacido en 1939 en Jerusalén, en el seno de una familia de origen ruso y polaco, Amos Oz cambió su apellido en 1954 y pasó de apellidarse Klausner a Oz, palabra hebrea que significa fuerza y coraje. Entre sus obras más conocidas figuran quizás en otra parte y mi querido Mijael. Ganador del prestigioso premio Goet 2005 en Alemania, Amos Oz también ganó en el 2007 el premio Príncipe de Asturias. Como saben, diariamente publicamos en nuestra página de Facebook una frase positiva. El día de hoy les compartiremos esta cita de Michael Jordan. Paso a paso, no concibo ninguna otra manera para lograr las cosas. No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba KW Televisión, donde diariamente podrás ver todo lo del noticiero y muchas cosas más. Gracias.